Bueno, después de varios años, la Fiscalía logra tomar un rumbo nuevamente en la investigación y se revoca la libertad del cantante. ¿Ustedes cómo califican esta situación que los ha puesto a penar tanto? Yo le doy gracias a mi Dios, que por fin se está haciendo justicia en este país. Yo veo, le doy gracias al magistrado, al abogado que siempre fue persistente y él nunca nos abandonó porque vio nuestro sufrimiento, nuestras tristezas, la tristeza de mi hijo. Ahí les mostré una foto de él antes y cómo me tocó lidiarlo, cómo me tocó día tras día. Chuzones, cirugías, tras cirugías, mi hijo quería vivir, mi hijo anhelaba, yo le daba ánimos, yo le decía que él se iba a levantar como el ave Fénix, que pusiera mucho ánimo. Pero más sin embargo, la muerte me lo arrebató, pero aquí está mi Dios y la justicia, ya creo en la justicia, yo sé que se va a hacer justicia porque mi hijo venó dos años, tres meses. Eso para mi hijo es mucho tiempo, mucho, mucho tiempo y no tenerlo aquí conmigo. Pero la diferencia conmigo, mucha gente. Lo sacaría conmigo. Sí, doctor. Lo sacaría conmigo. Lo sacaría conmigo. Perú, lo sacaría conmigo. ¿Cuál es el color de la sangre? Pero no te atroque.